Les cuento la historia de esta masa de coco. Este coco me lo trajo mi vecina Marta. Ustedes saben que ella siempre me ve trayendo de todo lo que ella le llega, pues ella reparte para acá también. Esta masa está fresquecita, un coco que ellos cortaron para beberse el agua y yo lo voy a sorprender con un rico dulce de coco seco. La receta de mamá le voy a hacer. Así que acompáñenme a hacer esta receta. Más adelante le voy a enseñar el truquito que usaba mi abuela para que ese dulce le dé el toque final. Porque la gente decía, ¿qué es lo que tiene el dulce? Más adelante le voy a enseñar cuál es ese ingrediente. Listo, entonces ya yo pelé el coco. Me quedan algunas cositas, pero eso es una caballana. Ya yo lo pelé, ahora lo voy a lavar para picarlo, para luego llevarlo a la licuadora. ¿Por qué lo vamos a picar? Para que la licuadora no se force tanto. Y no tenemos que utilizar tanta agua, porque si lo agregamos así, agrega más agua para que pueda licuar muy bien. Yo quiero este coco que quede bien, bien, bien trituradito, como una pasta de coco. Vamos a lavarlo. Entonces, vamos a picar el coco para que sea más fácil licuar en la licuadora. Cuéntenme qué historia tienen ustedes, qué anécdotas tienen con este dulce. Yo recuerdo que mamá nos ponía a guayar este dulce con unos guayos que son grandísimos, en una paila grande. Un grupo pelaba los cocos y otro grupo a guayar el coco, ¿eh? Cuántas historias. Algunos cocos estaban tan secos que tenían la manzana de coco. Yo no sé si ustedes la han visto. La manzana de coco, que se da dentro del coco viejo. Le sale una raíz como otra fruta del mismo coco. Y está cargada de agua de coco, pero con una masa suavecito. Eso es el final. Ya eso casi, yo no lo vuelto a ver desde que estaba pequeña. La manzana de coco. Este dulce se hacía tempranito, a leña, para poderlo vender en la tarde. Doña Rosa. Ella este dulce lo hacía, yaya, igual que el de batata con coco. Todos esos dulces así tradicionales dominicanos. Mamá lo hacía, incluyendo el pan de batata. Pero cuando ella venía para acá, para Santiago, también hacía la receta. Claro, que en la estufa, ¿no? Como allá en el campo, que lo hacía leña, porque había pata y todo eso. Aquí lo hacía en la estufa y una... y con menos ingredientes. O sea, no hacía tanta cantidad porque era para consumir aquí. Ella lo hacía para la familia. Y en el campo era para vender. Eso era una sola pasada, señores. Eso ya lo hacía. Y al otro día, eso había que hacer lo diario. Eso no dije que le quedaba y ella guardaba. No, no. Eso era una pasada. Esos dulces, el pan de batata, el pan de yuca. Se quedaban buscando más. Entonces, vamos a agregar el coco. Vamos a agregar de poquito. Agregamos agua. Un poquito. Y licuamos. Seguimos licuando. Y agregamos este el último coco ya. Agregamos, ya estaba una ramita de limón. Eso le da un excelente sabor. Agregamos canela y no podemos desperdiciar nada. Lo que quedó en la licuadora, miren, todo eso. Le vamos a agregar agua. Y movemos. Y eso se lo vamos agregar. Y con esa misma agua con la que lo licuamos y lo que quedó en la licuadora, lo vamos a poner a hervir. Cuando esto seque, entonces seguimos con los demás ingredientes. Aquí voy a prender la estufa. Fuego medio alto. Déjenme tapar. Y nos vemos cuando el coco seque. Listo. Miren, ya el dulce está seco, miren. Ya está seco, ya está haciendo hasta concón. Entonces, ya en este punto, bájenle fuego lo más mínimo para agregarle los demás ingredientes para que no se le siga haciendo compón, porque ese compón lo que puede al final es ahumar el dulce. Entonces, vamos a agregar los ingredientes. Aquí tenemos dos tazas de leche entera. Vamos y también vamos a agregar dos evaporados. También vamos a agregar un chorrito de vainilla. Y por último, la azúcar. Usted va a agregar azúcar a su gusto. Yo no lo voy a hacer muy dulce. Entonces, solo voy a agregar una taza y media. Es muy poca azúcar para un dulce. Luego le agrego más después que saque el de ella. Movemos. Y en este punto usted va a probar. Vamos a agregarle también una pizca de sal. Movemos muy bien. Toda esta leche tiene que secar. Toda esta leche. Vamos a buscar algo. Para agregarle la sal. Esto está en vivo. Aquí voy a agregarle un poquito de sal. Miren ahí, un toquecito de sal. Eso es para que resalte el azúcar. Como agregué poca azúcar. Luego que saque el de mi vecino, entonces voy a agregar más azúcar para lo que van a consumir aquí en la casa. Voy a probar. Está bajito de azúcar. Pero ese es el punto que yo quiero. Vamos a tapar y vamos a dejar reducir toda esa leche. Fuego bajo. No muy alto porque se le puede ahumar. Y no queremos un dulce ahumado. Listo. Miren que se me botó toda la leche. Dejen la tapa así. Entre media. No lo tapen por completo. Para que no le pase lo que me pasó a mí. Que se me derramó toda la leche. Entonces, vamos a ver cómo va. Tienen que tener cuidado. Yo lo voy a mover con un guante, miren. Porque está salpicando y eso ahorita que no me queme. Ya se está secando, pero aún le falta. Está muy líquido. Pero miren está. Miren qué lindo es de dulce. Ay Dios mío. Todavía le falta. Hagan igual que yo ese truco de moverlo con un guante. Y así no se quema. Porque miren, está salpicando, miren todo. Muchísimo. Lo vamos a tapar. No entero. Y lo vamos a dejar secar más. Miren. Casi, casi. Lo estoy apagando, ven. Ya está más seco, ¿verdad? Tienen que tener mucho cuidado. Miren cómo yo lo estoy moviendo con un guante de cocina. Porque la verdad es que quema, salpica mucho eso. Tienen que tener mucho cuidado. Si usted quiere lo puede dejar así, sueltecito, si le gusta. A mí me gusta un poquito más seco. Por eso lo voy a dejar secar más. Tapamos. Miren cómo está. Ustedes ven que está más seco. Ya está conconcito, se está haciendo. Miren. Miren el conconcito. Eso es riquísimo. Entonces, aquí les voy a mostrar el ingrediente secreto. El ingrediente que usaba mi abuela para este dulce, que le da un sabor increíble. Y miren cuál es. Un chorrito de jugo de limón. Tengan cuidado de no se quemen. Un chorrito de jugo de limón. La movemos. Y vamos a sacarle la cáscara de limón que le agregamos. Está por aquí. Ya el sabor que tenía que coger, lo tomó. ya el sabor que va a aportar la cáscara pues ya la retiramos y este dulcito lo vamos a apagar y lo vamos a dejar enfriar que frío es que este dulce es bueno y el que quiera la pala usted le da el concón y le toca fregar la condición del que quiera el concón tiene que fregar a la pala ya lo voy a apagar y lo voy a poner a refrescarse nos vemos ahora este es mi dulce favorito por el sabor que tiene la textura el olor o sea esto es inexplicable esto es un dulce demasiado rico es muy criollo ese es el dulce nuestro cano miren qué bonito al que le gusta su coco seco pues aquí está y y y y y y Gracias por ver el video.